En los últimos 30 días se han presentado cuatro graves accidentes con rutas escolares en Bogotá. Para algunos el transporte escolar se está convirtiendo en una carrera contra la red. Noticias Caracol fue testigo de las imprudencias que cometen a diario en esta guerra contra el tiempo y Yarín Muñoz nos tiene el informe. Yarín, buenas tardes. ¿Qué encontró? Buenas tardes, Juan Diego. Encontramos que son varios los factores de riesgo que influyen en estas carreras contra el tiempo que a su vez termina en algunos casos en estos accidentes de tránsito que usted mencionaba. Uno de ellos, la manera como son contratados los conductores de rutas escolares. Otra, un papel muy importante, el de los padres de familia, los colegios, obviamente los conductores y los monitores de rutas escolares. Esto fue lo que encontramos durante la mañana. Según los conductores, la asignación de los recorridos se hace a conveniencia de algunas empresas. Eso sumado al tiempo que algunos padres de familia dejan que sus hijos pierdan para bajar al bus y la presión de algunos colegios son parte de los ingredientes de estas carreras contra reloj. ¿Qué pasa cuando llegan tarde con la ruta del colegio? ¿Qué les dice el colegio o la empresa? ¿El colegio? No están dejando entrar a los niños después de cierta hora. Por eso es que algunos prefieren ni siquiera esperar el cambio de semáforo. Esperar es un lujo que termina en competencia, como en este caso. La camioneta va a 80 kilómetros por hora por la avenida Boyacá. Lleva niños y lo peor, parece que también lleva afán. Por eso decide hacerle trampa al semáforo. ¿Venía un poquito tarde con la ruta o qué fue? No, normal, como siempre. ¿Lo vimos que pasó el último semáforo en rojo? ¿Se dio cuenta? No, no lo pasé en rojo, lo pasé en amarillo. ¿Venía más o menos a veces a velocidades de 80, 60? ¿Cuál es el límite? Este carro no da 80 kilómetros por hora. La norma dice que las monitoras y monitores de ruta son la autoridad viva del colegio dentro del vehículo, pero en este caso, eso no pasó. ¿Usted como monitora no le advirtió que no debía pasarse el semáforo o bajar la velocidad? No pasó, no lo pasé en rojo. Para las autoridades en los colegios, el problema va más allá, porque algunos padres prefieren pagar rutas que no son autorizadas. De pronto, porque pagan menos, les hacen el servicio, están llevando en un carro particular 7, 8 muchachos. Por eso, si usted es padre de familia, puede contribuir sin saberlo a estas rutas a la carrera si permite que sus hijos no bajen a tiempo para tomar el transporte. Precisamente aquí en Bogotá, la Secretaría de Movilidad dijo que adelanta mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte para poder aplicar la norma tal y como se debe. A propósito, hablamos también con el Fondo de Prevención Vial y esto fue lo que nos dijeron. Es muy importante que los colegios ayuden a ser responsables en gestionar proveedores del servicio que sean responsables, que tengan buena gerencia de esas rutas, que tengan itinerarios realistas, cumplibles, razonables, para que nadie tenga que salir a contramatarse en las vías. En Bogotá hay un programa denominado Ruta Pila, en el que además la Policía de Tránsito está muy pendiente del estado mecánico de los vehículos, al menos 300 conductores, en lo que va del año ya se unieron a este programa y han recibido capacitación. Esa es la información que queríamos reportarles desde el norte de Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol.